¿Qué es la aplicación para facilitar la conexión de taxis entre el usuario y un taxista? La aplicación empezó en 2011, empezó en Sao Paulo, ¿cierto? Con un muchacho que decidió simplemente aplicar una idea de negocio, salió del Startup Weekend, oh gran problema, no tengo como coger un taxi. Entonces no encontró una herramienta fácil, rápida y segura. Ahí fue cuando nació EasyTaxi. Se mete al Play Store o al App Store, la descarga de manera gratuita, también es de uso, gratuito. Tú puedes pedirle el taxi donde estés o tú puedes pedirle el taxi a tu mamá que está en tu casa, todavía coges y mueves la dirección. Entonces la ponemos aquí y esperamos a que nos georreferencien. Lo que nosotros hacemos es hacer unos filtros para poder que un taxista pueda trabajar con nosotros. Los filtros son, un taxista tiene que tener todos los documentos del carro al día, ¿cierto? Y tiene que pasar una prueba de actitud. Vamos a darle y le vamos a dar pedir taxi. Es aquí cuando ella nos muestra cada uno de los taxis que están aquí cerquita. Cada uno de esos punticos es un taxi aquí cerquita. Aquí podemos ver que nos respondió el señor Luis Fernando Estrada. Aquí podemos hacer zoom donde viene. EasyTaxi tiene una cobertura en toda la zona metropolitana de más de 5.000 taxis. Ya tenemos más de 105.000 usuarios. Ahorita EasyTaxi está en Latinoamérica, EasyTaxi está por allá en el norte de África, está por allá en Asia. Como podemos ver, como podemos ver, nuestro taxi ha llegado. Él es Luis Fernando. Luis Fernando. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Podemos ver, la aplicación nos informa. Inmediatamente llega el taxi, la aplicación nos informa de que el taxista ha llegado, ¿cierto? Así no nos tienen que evitar al máximo. Entonces él me pregunta de que si ya estoy a bordo del taxi, yo le digo sí y puedo calificar como una mala experiencia o como una buena experiencia. Ya luego yo tengo a Mauricio a bordo, sigue pasajero a bordo y él se pasa en un estado de ocupado mientras presta el servicio. Muchos amigos de que ya tenían la aplicación y estaban entrando y cansados del radiotelefono por la bulla, la incomodidad para pasajeros y para uno. Empezamos a ver que la aplicación generaba mucha información para uno y para el usuario y la rapidez. En el búsqueda de necesidades se empezó a comprar el celular y a aprender porque yo era ignorante en el tema de tecnología, a mí no me tocó eso. Me asesoré con mi hijo y empecé a requerir mejores equipos y darme cuenta que cada vez hay muchos más apoyos tecnológicos como el Waze, el E-Taxi, el WhatsApp, el Facebook. Yo no era de eso, eso no es lo mío. Los taxistas nos pagan entonces un porcentaje de lo que ellos hacen con E-Taxi. Así es como funciona E-Taxi. Esa es la forma de ganancia, la forma de subsistencia de la aplicación y de mantenimiento porque realmente cuesta. Es gasolina que dejo de andar porque yo me puedo parquear aquí y cojo un radio de banda ancho o estoy en una copia y a veces tiene el celular entonces siendo mucho más efectivo el celular. Mínimo, 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 mínimo son 12, 14 servicios diarios. El mes pasado, como esto tiene una forma de mirar los registros, fueron 200, 240. Tú puedes llamar un servicio y colocas la dirección donde necesita la mensajería, te llega tu taxi y tú simplemente dices, mira, es para que tú me compres en una cadena algo y me lo traigas a mi dirección y te hago ese servicio o me vas a transportar mi hijo a la escuela entonces yo te sigo en el mapa. Diariamente estamos generando entre 15 mil y 20 mil solicitudes solamente en Medellín. Son muchas cosas las que la gente deja en los carros, más que todo celulares. Entonces la aplicación te permite comunicarse con nosotros de forma inmediata, nosotros hacer una búsqueda y devolver. Es una aplicación que ha revolucionado el taxismo y vamos hacia mejorar mucho más y realmente prestar un servicio como debe de ser. Gracias.